es un gusto estar nuevamente con ustedes por el canal cnc medellín el día de hoy tenemos invitado al doctor germán guerrero él nos va a estar hablando sobre las solicitudes que se pueden hacer ante las centrales de riesgo doctor guerrero muchas gracias por aceptar nuestra invitación muchas gracias a usted stefan y muchas gracias a todos los televidentes del canal cnc medellín vamos a estar entonces hablando un poco sobre este tema de las solicitudes ya que el gobierno nacional exactamente el presidente de la república ha firmado ley de borrón en cuenta nueva de tal forma que esas solicitudes en masas que se están realizando y por esas razones tenemos conveniente hablar de este tema de suma importancia para ustedes muchísimas gracias doctor germán guerrero entonces para entrar en materia hablemos de cuáles son esas solicitudes que se pueden hacer ante las centrales de riesgo que las más conocidas son data crédito tras uno en el antiguo cifín y pro crédito cómo se pueden adelantar qué documentos se deben de aportar qué deben de saber nuestros televidentes bueno en el tema de estas solicitudes pues borrón y cuenta nueva manifiesta que las personas que han traído pagos seis meses antes de entrar en vigencia la ley podrán salir inmediatamente del reporte por tanto aquella persona que ya haya cumplido ese parámetro que establece borrón y cuenta nueva de seis meses antes de entrar en vigencia la ley saldrán inmediatamente y que en la actualidad no le hayan eliminado no le hayan borrado ese reporte negativo puede hacer directamente una solicitud a la central de riesgo que sea borrón y cuenta nueva aplica para todas las centrales de riesgo aplica para todas las centrales de riesgo porque es una ley mucha gente cree que no que solamente es para data crédito para atrás uno en antiguo civil es para todas las centrales de riesgo bancos de información burús créditos entonces ese tipo de solicitud que se podría adelantar es una solicitud muy sencilla que hemos hablado de múltiples oportunidades aquí en su programa legal esa solicitud va vía derecho de petición siempre la recomendación aunque el derecho de petición por ley 1755 del año 2015 permite autoriza bala la creación de peticiones de manera verbal la recomendación directa es hacerla de manera escrita de tal forma que se redacta una solicitud que podría llevar en su encabezado señores o data crédito señores tras uno o señores pro crédito o cualquier otra fuente de información hacer la respectiva presentación fulanito de tal ciudadano colombiano mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía número tal en ejercicio del derecho de petición y teniendo de presente el artículo 23 de la constitución política de colombia la ley 1755 del año 2015 por medio de la presente me permito solicitar respetuosamente ser eliminado el reporte negativo lo anterior conforme a los siguientes hechos hace una narración sucinta en los hechos en un orden cronológico es decir a medida que fue pasando toda la información por el último hecho sería pues que que efectivamente la ley de borrón y cuenta nueva fue aprobada está en vigencia y las pretensiones entonces tendrían que ser directamente pues ser eliminado el reporte negativo actualizar esa información negativa por una positiva en su historia financiero y pues unos fundamentos de derechos a que me fundamenta esa posibilidad en dicho caso pues sería el artículo 23 de la constitución política la ley 1755 del año 2015 la sentencia cd-282 del año 2021 y adicionalmente el artículo concreto de la ley de borrón y cuenta nueva que hace esa manifestación transitoria porque hemos dicho de la ley de borrón y cuenta nueva va a tener la posibilidad de salir del reporte negativo antes del término máximo de sanción solamente seis meses si se hace en vigencia la ley que la vigencia la ley es de un año pues quienes paguen saldrán a los seis meses y quienes hayan pagado seis meses antes de entrar en vigencia la ley saldrán inmediatamente pues si pagaron antes de entrar en vigencia la ley y ya lleva más de seis meses pueden solicitar la eliminación pagaron en vigencia la ley y ya han seis meses y no le han no le han eliminado es decir no le han actualizado el reporte puede solicitar la eliminación esta eliminación de los reportes debería ser automática por parte de la central pero como están tratando los datos de millones de colombianos va a ser muy difícil va a ser muy difícil que automáticamente las centrales de riesgo hagan eso de tal forma que si no lo hacen de oficio pues vamos a entrar a petición de parte hacer las solicitudes para que hagan el retiro y tendrán en este caso 15 días hábiles para dar respuesta si pasados estos 15 días hábiles no dan contestación se suman ocho días hábiles adicionales y en caso tal de no dar contestación pues se aplicará el silencio el silencio que establece esa ley de borrón y cuenta nueva que la iniciativa propuesta por barril que fue aprobada en el congreso de la república hablaba del silencio administrativo positivo la corte constitucional dijo no me lo llame en silencio administrativo positivo para confundir una figura netamente del derecho administrativo del código procedimiento administrativo con una figura de había data llámelo simplemente silencio entonces en ese caso operaría el silencio y en ese caso los efectos de ese silencio serían exactamente los mismos del silencio administrativo positivo sólo que desde el punto de vista técnico la corte dice simplemente llámelo silencio y en ese caso tendrían que proceder actualizar ese reporte y eliminarlo en caso tal de que no se haga pues podrían entonces hacer ya una solicitud nueva pero esa nueva solicitud no sea no sería vía derecho de petición ante la central de riesgo sino ante un juez de la república por vía tutela porque el paso de la tutela posterior a la realización de la solicitud inicial ante la central es porque la tutela según el artículo 80 de la constitución política de colombia es un mecanismo residual y subsidiario no podemos acudir primeramente la tutela sino que hay que agotar primero la vida que tenemos a la mano y en caso tal de que no funcione pues acudir a la otra vía por la vulneración latente del derecho fundamental la pregunta sería cuál derecho fundamental no están vulnerando el derecho fundamental de la data el derecho fundamental del buen nombre el derecho fundamental al debido proceso no me lo están garantizando no me lo están respetando razón por la cual entonces daría lugar a que por vía de tutela un juez de la república ordene a la entidad hacer la respectiva actualización de ese reporte y por consiguiente sea eliminado esa mancha ese reporte negativo y pase a ser positivo conforme a esa ley de la data que como habíamos dicho anteriormente es una ley de orden estatutario no es una ley orgánica no es una ley ordinaria es una ley estatutaria regula en todo este tema de derechos fundamentales entre ellos el buen nombre que tienen las personas y en lo que en esa sentencia c282 del año 2021 pues dice la corte constitucional el derecho a los vidrios cuando hace referencia también a los términos de caducidad entonces ahí habría lugar a la solicitud de actualización si reitero pasaron seis meses se sancionó la ley y no lo no lo borran automáticamente o se sancionó la ley y lleva más de seis meses de pago desde la vigencia de la ley y no está eliminado automáticamente entonces hay de la respectiva solicitud ante las entidades muy bien doctor guerrero hay algo muy interesante de lo que usted estaba manifestando y es que acá estamos hablando de un silencio que no lo vamos a llamar positivo sino que es un silencio cuando la entidad la base de datos no contesta ese derecho de petición la fuente información la fuente no contesta la solicitud que se hizo a través del derecho de petición entonces el acudir a la acción de tutela no es porque me hayan vulnerado el derecho al derecho de petición sino que es porque es el único mecanismo que me queda para obligar a esa entidad que me haga la eliminación aquí ya no estamos hablando de porque no contestó el derecho de petición exacto exacto o sea la tutela como tal tienen 10 días hábiles para resolverla en caso de perderse pues impugnar no apelar impugnar esa decisión y ya subiría al superior de la persona que tomó esa decisión del juez que tomó esa decisión y ese tener la posibilidad de tomar una decisión 20 días hábiles adicionales qué sucede que en ese tema del silencio pues si no lo aplica daría lugar a unas sanciones entonces tendrían que entrar unos entes reguladores en este caso la superintendencia de industria y comercio podría entrar y otro tipo de entes también que corresponden según sea quien la fuente de información que sea el reporte algunas fuentes eran cooperativas otras fuentes eran entidades financieras otra fuentes puede ser particulares como por ejemplo una ferretería que que usted le habilitó reportar y ser consultado o una almacén de electrodomésticos que es un particular que usted también le habilitó ser consultado y ser reportado entonces dependiendo de la entidad sí mismo se podrían poner acciones legales adicionales pero para cumplir el objetivo para cumplir esa meta pues necesitaríamos actuar indiscutiblemente ante un juez de tutela porque no obstante de que usted tiene el derecho se le sigue vulnerando el mismo y al existir esa vulneración pues indiscutiblemente el mecanismo más rápido y más expedito habiendo agotado ya la vida anteriormente manifestada sería una acción de tutela lo cual es importante también manifestar que lo ideal es hacer una tutela bien fundamentada bien desarrollada porque frente a los mismos hechos y derechos solamente tengo la posibilidad de interponer una sola tutela no puedo decir me interpongo una tutela y si no funciona pues interpongo otra y si no funciona interpongo otra hasta que me den hasta que digan que sí esto es una acción temeraria eso puede tener unas consecuencias desde el punto de vista económico por estar tratando de jugar con la administración de justicia muy bien doctor guerrero otra pregunta que nos surge en este caso es que ahí estábamos hablando de esta solicitud para la eliminación del del reporte porque ya estábamos dentro del tema transitorio porque pagué quiero que me saquen o porque pagué antes y ya cumplí esos seis meses pero eso es frente al tema transitorio de la ley los otros beneficios que trae la ley de borón y cuenta nueva estas otras solicitudes que se pueden hacer ante esas entidades cuáles son qué más puedo hacer o solamente puedo acudir a través de derechos de petición bueno en este caso también otra de las posibilidades que tenemos y esta es la que estamos empezando a desarrollar aquí en la firma ya que el presidente firmó la ley y es hacer una solicitud de aplicación por principio de favorabilidad de la caducidad había gente que venía entonces con la un tiempo establecido de máximo 14 años de morosidad para poder ser retirado de la central de riesgo por caducidad ya no me cansaré de explicar una cosa que te quiten un reporte negativo en la central de riesgo no significa que la deuda desapareció eso para que lo tengan completamente claro una cosa es el reporte negativo y otra cosa es la deuda son cosas diferentes el reporte negativo viene por la existencia de una deuda claro si usted entra en mora lo reportan pero son tan diferentes que a uno esté pagando la deuda no le quitan el reporte inmediatamente o pudiendo eliminarse el reporte porque una violación del debido proceso por ejemplo no le comunicaron no le notificaron primero a reportar o por ejemplo el tema transitorio que estamos hablando de la ley de borrón y cuenta nueva o una eliminación del reporte por caducidad no significa que la deuda sea eliminada entonces eso para que lo tengan presente son dos cosas completamente diferentes entonces retomando el tema de la caducidad es otra opción la ley dice exactamente más exactamente la sentencia 6-11 del año 2008 de la corte constitucional decía término de 14 años una persona no pagó nunca pagó y estaba reportado 14 años eliminan el reporte negativo derecho al olvido al perdón y al olvido de que del reporte porque la deuda sigue existiendo entonces se quitan el reporte nuevamente puede acceder al mundo financiero al mundo con crediticio con la entidad financiera las cooperativas financieras y ahora la norma nueva la que firmó en estos días el presidente de la república que dice término de caducidad máximo de 8 años entonces estamos haciendo solicitudes por vía principio de favorabilidad decir pues si bien es cierto la disposición jurisprudencial de la corte dice esto no es menos cierto que una ley que ahora dice esto y yo como como digamos víctima del tiempo cuando digo víctima entiéndase por ello pues el perjudicado por la sanción cuál es la sanción pues la sanción impuesta por ley del tiempo máximo de permanencia digámoslo de esa forma entonces la norma decía 14 años ahora dice 8 que solicito si me aplique como ya llevo 9 10 años reportado no los 14 solicito si me aplique la disposición normativa más favorable cierto y en ese momento estamos haciendo este tipo de trámites estamos esperando respuesta ok recientemente el presidente de la república pues acaba verdaderamente de firmar la norma y no ha pasado el tiempo suficiente para que nos den este tipo de respuestas pero seguiremos luchando en pro de los intereses de todos los colombianos muy bien doctor guerrero otra pregunta termina siendo si por algún motivo hicimos la solicitud la petición para solicitar la eliminación no contestaron se aplicó el silencio se acudió ante toda la la justicia desde el modo tutela salió la sentencia no se cumplió entonces qué otro mecanismo le quedan cuando ya se agotó todas estas entidades y digamos el banco de datos no responde digamos que porque o están llenos de solicitudes o porque no saben qué es lo que van a hacer después de que esta ley ya está en vigencia qué otro mecanismo le quedan las personas después de que ya se agotó la tutela bueno de hecho veo improbable que después de agotar lo que hemos manifestado pues no se aplique efectivamente la decisión pero pues supongamos se abarrotaron listo aunque lo bien probable que suceda vámonos al espacio hipotético fulanito de tal señor perito pérez no lo eliminaron en el reporte negativo no obstante que no es de la república yo la orden en una sentencia que se cumpla 48 horas para cumplir la no la cumple entonces ya podemos iniciar un incidente de sacato y ese incidente de sacato podría tener unas consecuencias tanto económicas como detención del representante legal de la entidad si no la aplica habría también hasta un fraude a resolución judicial porque es que el juez de la república que dicta que dicta una sentencia dicta una sentencia que dice que se cumpla esa decisión y si esa decisión no se cumple entonces ya nos vamos al mundo penal y podemos interponer también una denuncia entonces ante la fiscalía general de la nación entonces ya serían unas consecuencias más gravosas más complicadas para la entidad que sea renuente a la aplicación de este tipo de medidas medidas que sean tomadas por parte de un juez de la república quien en última la decisión del juez es esa decisión la única medida para frenar la decisión del juez sería impugnar la decisión del juez de primera instancia y si en segunda instancia reafirman ratifica que esa decisión del juez de primera instancia es completamente ajustada a la protección de los derechos de la persona que dice que no están siendo protegidos entonces no le queda más a la entidad que aplicar la sentencia y dar limpieza de ese historial financiero que se encuentra precisamente dentro del buro crediticio al cual se haya accedido en la solicitud es importante también entonces que tengan presente que el hecho de que por ejemplo tengan un reporte negativo en data crédito no significa que no lo puedan tener en trasunio antiguos y fin se puede la entidad reportarlo en trasunio lo puede reportar también en data crédito lo pueden reportar en pro crédito porque el momento de usted sacar un crédito una tarjeta de crédito que le van a hacer firmar le van a hacer firmar un documento donde usted habilita donde usted faculta donde usted permite ser consultado y en caso de incumplimiento ser reportado o en caso también de cumplimiento porque recordemos que los reportes no únicamente son negativos también pueden ser positivos y que los negativos tienen una vida útil estarán por un tiempo determinado y los positivos estarán por toda la vida muy bien doctor guerrero muchísimas gracias por la información que nos acaba de brindar en estos momentos ustedes se pueden contactar con nosotros al teléfono celular 3 0 1 3 22 90 0 7 o al teléfono fijo 5 2 95 27 nos pueden ubicar en la ciudad de medellín en el edificio del café en la oficina 20 02 muchísimas gracias por acompañarnos esperamos acompañarnos a ustedes en un próximo programa hola a todos mi nombre es alejandro gonzález y quiero invitarlos a descuadrados un nuevo espacio que tendremos en el canal cns medellín dedicado a apoyar el emprendimiento conoceremos las historias de los emprendedores y además tendremos tips para quienes quienes quieran iniciar su nuevo negocio los esperamos que me dicen el señor de las noticias y me han encomendado una misión contarles a ustedes al mediodía de las cosas que pasan aquí en la tierrita en el pueblo mío que está en la montaña así que oído pueblo recuerda que tenemos una cita en las mañanas para que sigamos creciendo para tus problemas legales un equipo de abogados especializados vértice legal jueves 6 de la tarde canal cns medellín piensa en ti al aire una cita de los famosos contigo jueves 5 de la tarde presenta cns medellín el canal de la gente i i i i y i i